Bien, un saludo, estimados cursistas, soy el doctor Alexander Morales, especialista del Departamento de Patología del Instituto de Medicina Tropical, y me corresponde impartir el tema relativo a la leishmanía circutánea y mucosa, sus aspectos parasitológicos, epidemiológicos, clínicos e histopatológicos. Como es conocido, esta es una parasitosis tropical, exótica para Cuba, pero que en las últimas décadas ha cobrado una relevancia creciente debido a la integración de Cuba, a los viajes internacionales, al ingreso de personas, de viajeros internacionales que proceden de áreas endémicas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud y de su oficina regional para las Américas, bueno, es una condición que tiene distribución mundial, es endémica en 89 países, no solo en el Nuevo Mundo, sino en África y en algunos países del Medio Oriente, en el área mediterránea. Y son, bueno, como es conocido, un grupo de enfermedades infecciosas que afectan la piel y las mucosas causadas por protozoos del género leishmania, transmitidas a los animales y humanos por vectores de la familia psicodide, flebotómicos, que, bueno, aportar el dato que en 2021 un total de 51 países reportaron a la OMS un total de unos 222 mil casos nuevos autóctonos en esos países. Esta condición, bueno, es conocida desde antaño, desde la antigüedad, sobre todo hay reportes que quedaron de las culturas, de las antiguas culturas del Perú, desde la época precolumbina, como quedó reflejado en su legado cultural, en cerámica, que reflejan las deformaciones, las pulseras, las lesiones a nivel facial fundamentalmente causadas por esta parasitosis que aqueja a las poblaciones de nuestra América desde la época precolumbina. Y hay reportes desde el 100 hasta el 800 a.C. Pero bueno, los principales, el abordaje científico, los principales descubrimientos, los principales hitos en la evolución del conocimiento de esta protozoosis se hicieron en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, con el advenimiento de las técnicas moleculares de la PCR y sus variantes, se ha podido determinar que se conocen alrededor de 53 especies dentro del género Leishmania y de ellas alrededor de 20 infectan al humano, según la clasificación de la OMS de 1990. Que bueno, es un protozooparásito que pertenece al orden kinetoplastia, que afecta al hombre y a otros animales, o sea, a vertebrados en general, que constituye una sognosis y que es transmitido vectorialmente. Aquí podemos ver en pantalla el estatus taxonómico de Leishmania. Vemos que, y se sabe, que es el protozoo con la mayor, de los parásitos, los protozoos parásitos del hombre que afectan al hombre es el de mayor diversidad genética. Está incluido dentro de la familia tripanosomatidae, género Leishmania, que comprende dos subgéneros, viagnia y Leishmania, y cada uno de ellos, de cada uno de ellos, se organizan en complejos y grupos parcimoniales que dan lugar a alrededor de 20 especies. Que los estadios evolutivos son morfológicamente indistinguibles, son idénticos morfológicamente, que solo a partir de métodos más sensibles, de métodos discriminadores más sensibles, como la PCR y otros estudios acoplados a esta, se puede determinar la diferenciación de las especies y de los linajes y de las subespecies. Desde el punto de vista morfológico, el ciclo de este agente involucra solo dos formas, o dos estadios evolutivos o dos formas morfológicas. El promastigoto, que es representado por células, un cuerpo celular alargado, son células elongadas, de 10, 15 hasta 20 micrómetros de longitud, por de 1 a 4 micrómetros de diámetro, provistas de un flagelo, está ex-flagelada, tiene un flagelo de aproximadamente 20 micrómetros, es decir, que en algunos casos hasta supera la longitud del propio cuerpo celular del estadio parasitario, con un kinetoplasto situado a nivel terminal o subterminal del cual emerge ese flagelo. Que, bueno, está presente, lo podemos encontrar en el intestino, esta forma parasitaria se encuentra en el intestino del tracto digestivo del vector del psicódigo, y también lo podemos ver en los medios de cultivo artificiales, donde es típico que se entrelacen los flagelos entre sí para dar lugar a formaciones o a configuraciones en Rosetta. Y, bueno, tenemos también el amastigote, que es el que tendría mayor relevancia desde el punto de vista para el diagnóstico histopatológico. El amastigote, que es la forma intracelular, son células redondeadas, ovales u oblongas, de 2, 4 a 5 micrómetros de diámetro, que, desprovistas de flagelos, cuando se observan con microscopio de luz, pero desde la microscopía electrónica al análisis ultraestructural, ha revelado la presencia de un pequeño flagelo que no ha extruido fuera de la célula, que permanece dentro del bolsillo flagelar, que, por tanto, es una forma inmóvil, que lleva vida intracelular y se encuentra dentro del complejo favolisosómico de las células mononucleares, de las células del sistema mononuclear favocito y de los macrófagos en el huésped vertebrado, y que tiene, bueno, mucho valor diagnóstico porque es lo que vamos a observar los anatomopatólogos cuando se analizan las secciones de tejido en las lesiones, sobre todo en las lesiones agudas, como veremos a posteriori. Aquí vemos también otras micrografías de medios de cultivo, donde se puede observar los promastigotes y los amastigotes intracelulares, en extendidos celulares, extendidos de células monocitarias, de vertebrados, que, desde el punto de vista de semejanzas y diferencias, vemos que, bueno, ambas formas parasitarias comparten el kinetoplasto y los otros organelos y las estructuras del sistema de endomembranas que son típicas de un organismo eucariota cualquiera en general y que comparten la misma información genética. Y que las diferencias estriban fundamentalmente a nivel morfológico, por lo que vimos ya anteriormente, en cuanto al nicho natural y en cuanto a las diferencias bioquímicas en los perfiles de expresión génica. Desde el punto de vista de la transmisión, vemos que hay una transmisión, que puede haber una transmisión zoonótica, es decir, entre huéspedes vertebrados, siempre vehiculado el patógeno a través del vector del psicódigo, entre animales, entre vertebrados, fundamentalmente en ecosistemas selváticos, y puede haber una transmisión antroponótica, es decir, de persona a persona, pero mediando el vector, que es el que vehicula el promastigoto metacíclico, que es la forma infectante. Fundamentalmente, como se supone en entornos domiciliares o periodomiciliares. Y desde luego, la transmisión antropozoonótica cuando ocurre de animales al hombre a través del vector. Y esa sería lo que vimos anteriormente, la forma clásica de transmisión de la ismaniasis. Pero existen otras formas que contribuyen en menor proporción a la transmisión de esta parasitosis, y que son también las que juegan un papel más importante en la extensión o en la distribución de esta enfermedad parasitaria a regiones no endémicas. Y serían, por ejemplo, las transfusiones de sangre, los aloinjertos, los trasplantes de órganos sólidos, la transmisión congénita, y también, desde luego, a través de material hospitalario, material punzante, agujas contaminadas, en individuos drogodependientes, también ahí podríamos añadir los accidentes de laboratorio, como también se puede ver, digamos, en otras parasitosis por kinetoplastidos, como la enfermedad de Chagas, que tiene ciertas semejanzas en cuanto a agente causal. Desde el punto de vista del ciclo de vida, vemos la presencia de, bueno, se inicia todo cuando un flebótomo, un psicódido flebótomo, que pica como parte de su ciclo de alimentación hematofágica, pues se alimenta de la sangre de vertebrados, incluyendo al hombre, que estén infectados, y por esa vía ellos ingieren los amastigotes intracelulares, los amastigotes que están dentro de macrófagos, de las células mononucleares, de las células monocitarias, que pueden estar en los tejidos fundamentalmente y a partir de la sangre. Y entonces, en el tracto digestivo del vector, este amastigote experimenta un proceso de diferenciación celular, se elonga, ex flagela, y se transforma progresivamente en promastigotes que se multiplican por visión binaria longitudinal a distintos niveles del tracto digestivo del vector. Y de este modo, alrededor de 10 días, ya se considera que el flebótomo, que el vector, es infectante, se vuelve infectante porque ya hay promastigotes metacíclicos en la porción anterior del tubo digestivo que cuando repite el ciclo de alimentación o el ciclo de hematofagia al picar a otro vertebrado, a un huésped susceptible, humano o no humano, pues regurgita en el ciclo de alimentación hematofágica, regurgita estos promastigotes metacíclicos que constituyen la forma infectante para el vertebrado. Y así se cierra el ciclo de vida de este kinetoplástico que circula, bueno, en el hombre y en animales, incluyendo especies afectivas, mascotas, como los perros, que hacen las veces de reservorios fundamentalmente en los ecosistemas antrópicos. Desde el punto de vista del panorama epidemiológico o de la magnitud del problema, como dijimos inicialmente, según datos de la OMS, se conoce que existe y se ha establecido la presencia de 98 países del mundo afectados en cuatro continentes, excepto la Antártida, desde luego, que se distribuye fundamentalmente en regiones tropicales y subtropicales del globo. Hay de 12 a 14 millones de infectados en esos países, con 350 millones de personas en riesgo de desarrollar o de adquirir leishmaniasis, con la impresionante cifra también de 20.000 a 30.000 defunciones al año por complicaciones derivadas de la leishmaniasis. Aquí estamos incluyendo también, obviamente, la leishmaniasis visceral, que no la vamos a abordar porque no entra dentro del formato de lo que se nos pide en este curso post-congreso. Y que, bueno, de 0.9 a 1.7 millones de nuevos casos se reportan cada año en una incidencia elevada y, fundamentalmente, en estos países que son considerados endémicos de leishmaniasis. Y es considerada, catalogada por la Organización Mundial de la Salud dentro de la lista de enfermedades tropicales olvidadas o desatendidas porque, bueno, afectan a los sectores socioeconómicos más desfavorecidos de la sociedad en estos países. Hay una serie de factores que contribuyen y que siguen contribuyendo por una parte a la endemicidad de esta parasitosis en esos países así como a la emergencia y en otras áreas. Fundamentalmente, que son comunes no solo a la leishmaniasis sino a otras enfermedades a otras enfermedades tropicales a otras enfermedades infecciosas. Y estos serían, por ejemplo, la deforestación creciente con la fragmentación y la pérdida de hábitat de los reservorios naturales que hacen que se pongan en contacto entren con la población humana susceptibles y favorece la transmisión de este modo. También la construcción y urbanización desordenada los conflictos militares que conllevan en general al desplazamiento de población y a que ésta se ponga en contacto con el patógeno a través de los reservorios naturales y las alteraciones derivadas del cambio climático global que tienen impacto también en la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas en general. El desarrollo económico que no siempre es sostenible, el ecoturismo y las migraciones. Esto particularmente tiene importancia, este último aspecto, en la detección, en la aparición de casos fundamentalmente importados en países no endémicos, de personas que proceden de áreas endémicas y es el caso particular de nuestro país que con relativa frecuencia se reciben y se atienden en nuestros servicios de salud pacientes con lesiones que luego se demuestra que son producidas por alguna especie de leishmania, fundamentalmente leishmania que es la que tenemos en la región de las Américas y mugocutáneas. Desde el punto de vista del cortejo sintomático de las manifestaciones clínicas, la expresión clínica y patológica de la leishmaniasis va a depender de la especie de parásito, de la especie de leishmania que esté involucrada de la carga parasitaria y de los factores de la respuesta inmunitaria del huésped y así tendríamos por ejemplo si teniendo en cuenta que es un parásito intracelular que por ejemplo una respuesta de perfil TH1 una respuesta inmunológica de perfil TH1 que favorece la inmunidad celular sería más efectiva para controlar y para destruir en este caso las células infectadas por leishmania en contraposición a una respuesta de perfil TH2 que es una respuesta de anticuerpos que no sería tan eficiente. Entonces individuos que que tengan o que desarrollen una respuesta fundamentalmente de anticuerpos son los más tendientes a desarrollar un cuadro más severo y que permiten que se establezca una carga parasitaria mayor. Son individuos los más sintomáticos. Entonces de ahí deriva este fundamento fisiopatológico para la existencia de las formas de las formas clínicas fundamentales de la leishmaniasis que serían en esencia la leishmaniasis cutánea dada por úlceras úlceras cutáneas que pueden que pueden ser persistentes que pueden pasar incluso de un año en que se produzca la resolución de la lesión. Tenemos la leishmaniasis mucocutánea que inicia con lesiones tipo de la leishmaniasis cutánea pero que posteriormente puede reaparecer causando destrucción tisular en localizaciones mucosas fundamentalmente en coronas o faringe y bueno la leishmaniasis visceral que no será objeto de estudio en nuestra presentación que bueno es una forma como su nombre lo sugiere es una forma sistémica muy severa que involucra fundamentalmente los órganos que tienen mayor desarrollo del sistema mononuclear fagocítico como el vaso hígado médula ósea y ganglos linfáticos entonces la leishmaniasis cutánea es causada en general por protozoos por especies de leishmania incluidas dentro de los géneros tanto leishmania como viagnia que son dos subgéneros del género leishmania que la lesión las lesiones que van evolucionando van cambiando las lesiones elementales que se ven aparecen entre dos y cuatro semanas posteriores a la picadura del psicódigo del vector y en el sitio de la picadura en el sitio de la picadura porque es el sitio donde se inoculan estos promastigotes que se transforman en amastigotes intracelulares a nivel de los macrófagos tisulares locales y ahí se inicia entonces la destrucción el ciclo de destrucción celular que lleva a necrosis a una fase de necrosis inicial que es lo que explica el desarrollo de estas lesiones ulcerativas se manifiesta bueno se puede manifestar como un nódulo que evoluciona a una pápula que a su vez se ulcera se ulcera fundamentalmente de dentro hacia afuera como un volcán en erupción que es la analogía que se establece que muchos pacientes refieren y que se ha documentado que ocurre de este modo úlceras de bordes elevados y de fondo granuloso la infección sigue un curso crónico una lesión que no es dolorosa suele ser indolora pero que puede sanar espontáneamente hasta dos años después y que por lo general cuando esto ocurre en la fase ya de resolución puede dejar una cicatriz o una hiperpigmentación residual una hiperpigmentación post-inflamatoria y en específica que en el estudio biópsico no arrojaría mucha información de cuál fue la causa que lo desencadenó y que puede dar lugar a siembras parasitarias a distancia y a mutilaciones fundamentalmente en en zonas distales que puede existir formas que serían las llamadas formas o presentaciones atípicas como las formas puramente nodulares infiltrativas perrucosas esprotricoideas platiformes o gomosas y que puede asociarse a dolor por sobreinfección y al infrangitis o sea sobreinfecciones o infección bacteriana sobreañadida a estas lesiones de biología leishmanial aquí podemos ver en pantalla algunas de estas lesiones vemos aquí por ejemplo las lesiones las placas y las pápulas las lesiones ulcerativas obsérvese el fondo este granuloso los bordes bien elevados vemos estas lesiones de aspecto perrucoso por hiperplasia pseudoepiteriomatosa o sea eso se traduciría desde el punto de vista histopatológico por la presencia de una gran hiperplasia pseudoepiteriomatosa las pápulas las vemos por acá las lesiones ulcerativas las púlceras que vemos en la periferia de esta zona afectada la leishmanía ciclutánea diseminada se observa que no es solamente en el sitio de inoculación en el sitio de la picadura sino que se produce siembras de parásitos en sitios distales distantes del sitio de la picadura y aparece esta forma severa de la heishmanía ciclutánea que como el nombre lo sugiere está dada por la presencia de múltiples lesiones en distintas localizaciones de la superficie ciclutánea aquí vemos estas lesiones confluentes llegan a ser confluentes tenemos la forma la residiva la residiva que se ve tanto en parásitos de ambos subgéneros lesmania y viagnia y fundamentalmente dentro de estas de lesmania trópica peruviana brasiliensis y panamensis pero que en general exhiben se describe que exhiben buena respuesta al tratamiento en esta forma en particular la lesmania ciclutánea difusa que es causada por parásitos del subgénero lesmania fundamentalmente las especies amazonensis mexicana y trópica todas estas en la región de las américas y que se justifican por una respuesta inmunológica exacerbada que se caracteriza por un número elevado de lesiones no ulcerativas más bien nodulares pero que pueden ulcerarse en algunos casos y son propensas a la sobreinfección o a la infección bacteriana sobreañadida y que es muy resistente a la terapia antiparasitaria aquí vemos algunas imágenes de esta condición de esta forma cutánea difusa en particular en cuanto a la lesmania cínico cutánea aparece luego de iniciar la lesión cutánea y aún luego de cicatrizar esto después que ocurre la resolución incluso hasta 10 o 20 años y que es causada por parásitos del subgénero viandia fundamentalmente lesmania brasiliense o sea el subgénero viandia es el complejo lesmania brasiliense que incluye las especies brasiliense guyanense panamense y peruviana esto es un complejo de lesmania que está distribuido en la región de las américas en el subcontinente sudamericano fundamentalmente que esta forma en particular se presenta con la destrucción del septo nasal con una reacción inflamatoria con el enriquecimiento de edema eso lleva a la friabilidad del tejido que sea fácil de fácil sangrado y da lugar al desarrollo de una úlcera que crece en superficie y en profundidad hasta llegar a destruir el cartílago del septo nasal que ese daño esa incuriaística puede extenderse desde la localización nasal hasta faringe paladar amígdalas y laringe que puede incluso invadir párpados y sitios más distantes como genitales que pueden manifestarse también como lesiones vegetantes deformantes o mutilantes con infecciones bacterianas secundarias destructivas biógenas es una forma bastante resistente al tratamiento y que en los casos que no se que no se manejan adecuadamente puede llevar al deceso a la muerte del paciente aquí podemos ver los sitios fundamentales donde asientan las lesiones ahí a nivel de los cornetes de la mucosa nasal con esta secreción costrosa sanguinolenta que lleva a ulceración amputación del tabique y deformación también de los cornetes nasales y desde ahí su extensión por contiguidad a las estructuras vecinas aquí vemos ejemplos de estas lesiones vemos la severidad del daño tisular y de la destrucción y de la mutilación que se produce y entonces se describe otra forma que tiene el compromiso también cutáneo pero dentro de la leishmaniasis que es la llamada leishmaniasis dérmica post-calasar es decir en el contexto de una leishmaniasis visceral esta es una forma que no se reporta en las Américas esto fundamentalmente en el viejo continente en Asia en India que es donde se le conoce como calasar a la leishmaniasis visceral y que puede desarrollar una forma cutánea de esta leishmaniasis visceral o sea la expresión cutánea de la leishmaniasis visceral que es causada por especies del complejo leishmania donovani y que ocurre por la aparición de nódulos similares remedan mucho los nódulos de la lepra lepromatosa y luego pero que después del tratamiento persisten se explica como una reacción inmune de localización cutánea sin tratamiento específico y en general que tiene buen pronóstico al menos en la forma de esta cutánea que se manifiesta por la presencia de nódulos parasitarios en la cara extremidades y región pública y que son importantes en la transmisión aquí vemos estas lesiones incluso como dejan hipopigmentación por inflamatorio estas lesiones micronodulares faciales y que dejan esa hipopigmentación residual entonces desde el punto de vista del diagnóstico en general el abordaje diagnóstico la orientación de la metodología diagnóstica para el estudio y la demostración de una leishmaniasis depende de la forma clínica el estudio que orientemos el estudio que el facultativo orienta depende de la forma clínica de presentación y así hay disponibles métodos parasitológicos serológicos y moleculares concretamente el examen parasitológico que incluye el examen directo la biopsia que es fundamentalmente lo que nos compete a los anatomopatolus y el aspirado del borde de la lesión que permite un diagnóstico directo por un extendido que se tiñe con coloraciones de tipo RIDE-HEMSA que permiten demostrar la presencia de los amastigotes intracelulares en los casos positivos métodos que tienen una sensibilidad muy variable pero alta especificidad y que ello depende de la toma y el número de muestras es decir la representatividad de la muestra la experiencia técnica de la persona que está haciendo la toma de la muestra y del examinador del microscopista digamos y del estado y de la evolución de la lesión entonces desde el punto de vista histopatológico hay una serie de apuntes que debemos tener en cuenta antes de entrar ya en la descripción de las lesiones en concreto por ejemplo el hecho de que en todas las variantes los amastigotes se multiplican dentro de los histiocitos del huésped vertebrado o sea las células que derivan de la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos los histiocitos que están a nivel tisular en los sitios de entrada y de la picadura cuando ocurre la picadura y la infección particularmente que la respuesta del huésped está relacionada al número de amastigotas y al grado de inmunidad celular en este sentido similar al espectro anatomoclínico de otras enfermedades infecciosas cutáneas como la lepra que tiene carácter espectral y que depende de la carga del microorganismo depende de la respuesta inmune fundamentalmente de la inmunidad celular en este sentido un gran número de amastigotes estaría relacionado con una respuesta anérgica con numerosos histiocitos sin otras células inflamatorias será un infiltrado histiocitario puro casi puro sin participación de otras células inflamatorias pero individuos que desarrollan una inmunidad tumoral importante pero que no es efectiva para controlar la replicación intracelular de los amastigotes por otra parte un moderado número de amastigotes usualmente se asocia con necrosis que por otro lado es un mecanismo importante para eliminar también la infección en una fase necrótica inicial que se describe que es importante también para eliminar la infección y un pequeño número que se asocia con una adecuada respuesta granulomatosa una efectiva respuesta celular con granulomas un patrón de reacción granulomatoso epitelioide después de la fase necrótica algunas de estas infecciones pueden ser eliminadas con una respuesta granulomatosa efectiva sin necesidad de la fase necrótica previa y que la curación es relativamente rápida luego de la fase de necrosis y en paralelo al desarrollo de la inmunidad de la respuesta inmune adaptativa aquí podemos ver una lesión aguda una lesión cutánea aguda que vemos que en general puede causar hiperkeratosis y acantosis ocasionalmente puede producir atrofia epidérmica y hiperkeratosis como vemos en esta en la micrografía superior vemos que vemos la zona central lucerada y el desarrollo de hiperkeratosis hay degeneración se puede ver un hallazgo aunque es inespecífico pero que está descrito la degeneración liquefactiva de los queratinocitos basales pero bueno esto es común a otras a otras dermatosis infecciosas o no en algunos casos puede haber hiperplasia pseudoepitelimatosa con desarrollo de microabsesos neutrofílicos intraepidérmicos y aquí lo más llamativo y lo más identificativo desde el punto de vista diagnóstico es el infiltrado dérmico que es un infiltrado dérmico con densidad variable que incluye histiocitos linfocitos y plasmositos por otro lado neutrófilos y osinófilos usualmente están más bien dispersos con menor densidad y lo más importante es que en este infiltrado que es en las lesiones agudas mayormente histiocitarios un elevado número de amastigotes en los histiocitos e incluso en algunos casos se pueden ver se pueden visualizar dentro de los cratinocitos aquí podemos ver todas estas células son histiocitos macrófagos tisulares con amplio citoplasma pero que está casi repleto de estos cuerpos ovales vasófilos que se pueden ver que corresponden con amastigotes intracelulares esa es la imagen clásica histopatológica diagnóstica de una leishmanía así cutánea en este caso también se puede encontrar en algunos casos focos de necrosis térmica podemos ver aquí en la micrografía superior hay áreas donde hay destrucción tisular del tejido conectivo epitelial y un infiltrado inflamatorio crónico peri e intraneural asociado a amastigotes perineurales acá tenemos dos micrografías también de lesiones agudas de leishmanía circutánea obsérvese aquí la epidermis está relativamente indemne sin muchas alteraciones pero lo más llamativo es este infiltrado histiocitario difuso que involucra casi toda la aderna hasta los sectores superficiales y que está compuesto fundamentalmente por histiocitos macrófagos tisulares repletos de amastigotes pero los podemos detallar mejor en la micrografía de la derecha que es el mismo espécimen a mayor magnificación aquí vemos la estructura del amastigote esta es la oblonga oval con presencia de en algunas partes podemos ver cómo se distingue el kinetoplasto y el núcleo que es lo que tiene mayor valor y la tendencia a orientarse periféricamente en la periferia del citoplasma del histiocito ahora en el caso de la lesión crónica aquí lo que predomina es un patrón de reacción ya granulomatoso hay desarrollo de granulomas granulomas epitelioides granulomas de células epitelioides pero no caseificantes no necrotizantes ahí habría que establecer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que entran numerosas enfermedades y procesos patológicos que entran en el patrón de reacción granulomatoso epitelioides como la propia tuberculose o la lepra aquí sí podemos ver células gigantes dispersas incluyendo formas más maduras como las células tipo blancans mientras que los cuerpos de Leishman es decir los macrófagos cargados a mastigotes los vemos son muy escasos o incluso están ausentes no es lo usual y la necrosis es muy rara entonces fundamentalmente estos serían los aspectos generales desde el punto de vista histopatológico del estudio histopatológico y de cómo se diagnosticarían las lesiones sugestivas de Leishmaniasis es importante para el anonopatólogo disponer de una adecuada y oportuna información clínica una buena documentación del cuadro butáneo y epidemiológica la epidemiología es fundamental la redacción la documentación de una buena historia y epidemiológica es fundamental para para descartar otros procesos fundamentalmente en estas formas crónicas en las que no se pueden visualizar ya mastigotes son son muy raros serían muy raros entonces bueno concluir con el hecho de que Cuba es un país no endémico de Leishmaniasis pero que la cooperación internacional en el contexto de la globalización la cooperación el intercambio internacional el aumento de viajeros en nuestro país recibimos estudiantes sistemáticamente de áreas endémicas eso hace que el diagnóstico temprano de tratamiento oportuno de la gestión eficaz de los casos sea esencial para contener estos casos importados y que no se produzca una circulación en el ambiente de esta parasitosis sabiendo que en nuestro país puede haber especies que actúen como reservorios naturales y como vectores también y que la transmisión la transmisión es bueno lo que acabamos de decir la presencia de los pederos infectados que serían personas procedentes de áreas endémicas la presencia de vectores que si están presentes en nuestro país y la susceptibilidad de los hospederos las personas que están que se pueden poner en contacto con estos con estos vectores entonces hasta aquí esta presentación espero que les sea de utilidad para como una aproximación a un tema importante es una es una condición que no es endémica de Cuba pero que con relativa frecuencia desde hace varios años estamos recibiendo casos y que pueden llegar ustedes pueden enfrentarlo en su práctica en su praxis asistencial diaria y deben saber aspectos generales de de la etiología del patógeno que lo causa de su ciclo de vida que es importante para poder para poder comprender la transmisión como ocurre y de la forma de orientar la metodología diagnóstica entonces muchas gracias y espero que les haya utilidad que les haya utilidad que les haya utilidad